Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, es un placer ver a varios amigos, conocidos. Bueno, a los que no son amigos ni conocidos también, cordial saludo. Ojalá que lo pasen bien. Y eso, no sé. Y bueno, agradecer también a la gente del patio. Yo participo ahí bastante de las actividades que hacen acá. Y bueno, a esta tocata la voy a partir con una canción que habla un poco, o que se refiere al poder que tiene la autogestión como método para acercarse a diferentes cosas. O sea, en este caso, a la cultura y a miles de cosas más. Y bueno, creo que es una ocasión especial y por eso vamos a partir con esa canción hoy día. Que es una canción nueva tampoco, no la hemos tocado nunca. En vivo. Todos son nuevas por ustedes en todo caso. Así que ahí vamos. O sea, en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!